Amigos de Regeneración.com.mx, soy Carla Martínez de Aguilar y conduzco el programa Un Mundo Raro. Y bueno, quiero desearles mucha paz, muchas bendiciones y que este 2020 sea un año de reflexión, de empatía, de pensar en el bien común, de pensar en qué mundo queremos vivir. Que este confinamiento nos sirva para ser unas mejores personas en el día a día, que cada meta que nos planteemos busquemos la mejor manera de cumplirla y que nuestros anhelos y todos nuestros sueños se cumplan. Pero además que valoremos el tener a nuestros seres queridos en este año tan complicado para todos a nivel salud y que bueno, pues que la salud es lo primordial. Lo demás viene de la mano, el trabajo viene de la mano también y bueno, pues que nos sigamos cuidando todos los días, ahora más que nunca en esta época navideña, donde todos los convivios, donde todas las reuniones familiares tendrán que suspenderse, hay que estar juntos en casa, en el hogar y bueno, pues con el mejor anhelo y las mayores esperanzas de que un año mejor vendrá este 2021, será un año nuevo, una oportunidad de cambio y bueno, pues que cada uno lo tome de manera en que sea beneficioso para cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor y nos vemos el próximo año. ¡Gracias!